Dígame usted, ¿cuánto tiempo voy a esperar? Si no se deja enamorar, el plan ya estaba escrito Pero falló, no me ha dado ni un besito Si es que usted, sabe cómo es ella Deme solo una señal, un truquito nomás Que me sirva para enamorarla Parece que nunca quiere, hace que no me conoce En el fondo ella se muere, porque nuestros cuerpos se rocen Y cuando caen las doce Me descontrola, baila como si estuviera sola Con esa boquita matándome, y cuando la miro ignorándome Me descontrola, baila como si estuviera sola Llevo variándote y soñándote, bebé Por favor dime ya si quieres Y anota mi número, solo una llamada en el teléfono Un minuto de tu tiempo y yo paso por vos Bien rico la pasamos de mi habitación Bebé, ¿por qué andas sola? Si conmigo tú cobraba mil por hora Solita pa' mi voy a robarte Y ya no paro de imaginarme Eh, bebé Cantándote mis canciones, las que apenas escribí Esperar que te sonrojes y hacerte sonreír Mimarte toda la noche hasta que quieras dormir Darte un beso y mil razones pa' que te mueras por mí Me descontrola, baila como si estuviera sola Con esa boquita matándome, y cuando la miro ignorándome Me descontrola, baila como si estuviera sola Llevo varias noches soñándote Bebé, por favor dime ya si quieres Déjame contarte cuántos cuentos me he inventao' Creando en mi memoria recuerdos de besos que nunca me has dado Tanto tiempo yo queriéndote a mi lado Dame la cura que me siento envenenado Y no podemos escapar si quieres en secreto Nos vamos bien lejos donde no haya nadie más Por ti yo juro, miento, mato, rezo y peco Conmigo tendrás lo que nadie te dio jamás No quiero que te ilusiones Yo quiero que te enamores Tú y yo juntos vamos a volar Yo no te compro con Rolex, Chanel, Gucci ni millones Yo te ofrezco amor de verdad Me descontrola, baila como si estuviera sola Con esa boquita matándome Y cuando la miro ignorándome Me descontrola, baila como si estuviera sola Llevo variándote soñándote, bebé Por favor dime ya si quieres Yo Bayron Méndez Cali, Colombia Dios, man T...... T...... JOO-